la idea es un malo como mezcló el hielo . . . . . . es ¿Puedo hacer un bolso de bolso? Es un bolso ¿Puedo hacer un bolso? Sí ¿Puedo hacer un bolso? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. ¿Cuál es el bolso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.